Hola, soy Val. Veremos un anime de romances escolares sobrenatural, así que disfrutá y empecemos. ¿Crees que la escuela es una joda? Nunca había sucedido algo así en esta prestigiosa escuela. Y quería que se calle ese viejo. Siempre llegaba tarde y se iba temprano. Todos los días se pleaba donde sea y hasta duerme en las clases. Ah, y se estaba re enojando con Ryu Yamada. Siempre hace lo mismo. Shiraishi le trae unos libros. Tiene que aprender de ella. Eran lo opuesto. Su comportamiento y calificaciones eran excelentes. Y le parece una chica aburrida. Saliendo, todos lo observan y les da miedo. Era el chico de segundo que daba problemas. Los mira y se cagan. Él estaba molesto porque nadie lo conocía. Ve a la alumna Shiraishi, pero la mira y él se tropieza acá encima de ella. Ahora estaban en la enfermería, pero pasa algo. Parecía estar en el cuerpo de una chica y es el de Shiraishi. Se había convertido en ella. Ella se había dado cuenta que seguro estaba en su cuerpo. Y sí, todos lo miran porque no siempre fue así de estudioso. Daba la respuesta bien. ¿Qué querés que haces? Vení acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo habían cambiado de cuerpo? Y ella en el cuerpo de él estaba muy tranquila. No sabía por qué pasó algo como esto. No sabía por qué sucedió. Pero había pasado porque habían caído de las escaleras. Y supongo que haciendo lo mismo volverían al mismo cuerpo. Así que vení, olvídalo. Porque se desmayarían. Y no podía permitirse faltar a la clase. Entonces, ¿querés estar así para siempre? Y no, porque también tenía algo extraño en las piernas. No sabía qué hacer con su cuerpo. Y esta sería su oportunidad. Y va al baño de hombres. Y en el de mujeres se ve a ella misma y sangra todo. Creo que es lo que todo hombre querría hacer. O eso creo. Tres chicos le preguntan ¿Qué le pasa? Y si necesita ayuda. Le daba asco, pero estaba bien. Viendo el cielo, queriendo volver a su cuerpo. La ven unas chicas que la buscaban. Rin Sasaki. La había traído a su comida. Y le seguiría la corriente. Come. Y era una increíble comida de los estudiantes listos. Come también desesperadamente. Pero se ríen de él. Sasaki da una idea para la clase. Para prepararse. Pero en vez de eso, saca un libro. Y había palabras muy malitas. Y ellas se van. Resulta que ahora nos damos cuenta de que Shiraishi era intimidada por esas mujeres. Las mujeres juegan sucio. Volvamos a la normalidad. Shiraishi le pedía perdón. No quería exponerlo a algo así. Y aquí nos muestran cómo Shiraishi estaba sola y excluida. Él piensa bien y será después de clase mejor. Porque no debe faltar a clase. Se aseguraría que nunca la vuelvan a molestar. ¿Puede parar de joder? Solo emperrías todo. No te metas, por favor. Sasaki quería saber que había hablado con él. Porque parecía mío de alguien que era escoria. Pero hasta él sabe qué pasaría si se mete con una dama como yo. ¿Eh? Y sí. ¿Qué pasa? ¿Acaso no miras que te vas a defender? ¿Y no se saldría con la suya? A punto de darle un golpe, Shiraishi se entromete y le rompe toda la cara y lo mandó a volar contra una silla destruyéndola completamente. La había dolido. Es porque te metiste. Pero prometiste que no harías nada. Pero la puta esa sale corriendo. Se había sentido bien cuando ella había salido corriendo. Ahora lo harían. Se tiran y así habían regresado a la normalidad. Pero serían igual. Lo intentaron pero fue todo inútil y así estarían para siempre. Pero no habían cambiado de cuerpo. Porque cuando cayeron se habían dado un beso. ¿Por qué te tengo que dar un beso? Yo qué sé. Vos caíste encima mía y así que besémonos. Y ya habían regresado. Ella se iría a estudiar y esa mujer lo había atrapado. Se vuelven a besar y habían vuelto a cambiar de cuerpo. ¿Pero cómo puede besarlo? Y pensaba que quizás lo amaba. Ella le había hecho todos los exámenes afortunadamente. Cambiar de cuerpo tenía sus beneficios para comer. Ahí se le acerca Miyamura. Quería que la acompañe. Le dijo que tenían una cita y que no lo olvide. Le dice que se lleva bien con Yamada. Porque ella era muy ejemplar y él un delincuente. Casi insultándolo. Son los mismos tipos de antes para ver si pasaba algo. Y estaba pálida y se la querían llevar. Miyamura la aleja y se encargaría de todo. Y le hicieron mierda. Básicamente. Era un debilucho. Dejen de ser molestos. Y salen volando. De una patada. Tuvo que hacer esto desde el principio, amigo. Repesado. Ellos se van porque pensaban que con solo hablarle algo. No sé qué pensarían. No era la primera vez que vi una patada así. Y tampoco habían prometido una cita. Ya estaba convencido de que era Yamada. Ya se había dado cuenta de todo. Querían que la acompañen. Y había descubierto su secreto. Pero les pide una propuesta. Les daría una sala para que cambien de cuerpo. Jiraiji se tapa la boca. Y él se da cuenta que era con un beso. Mejor dicho, llamada. Porque estaba en el cuerpo de Jiraiji ahora. El lugar antes era usado. Llamado Club de Estudios Sobrenaturales. Estaban a punto de cerrarlo. Y él era el único miembro. Y lo usarían como quieran. Si se unen. Pero les pregunta algo primero. Si habían besado a otras personas. ¿Por qué preguntas? Y el primer beso había sido con Jiraiji. Y también el de Jiraiji. El de ambos fue su primer beso. Besame. Ni en pedo. Entonces, llamada. Ni loco. Somos hombres. Y ella tenía curiosidad. Y quería que lo comprueben. Y sí. Cambiaron de cuerpo. Y Jiraiji le pregunta si tenía algo en las piernas. Y sí. Tenía algo extraño. Ahora podría cambiar de cuerpo con quien sea. Quería traer a una chica. Que hasta quiera besar a Yamada. Pero ¿por qué dijo no? Y era quizás. Porque no quería que esté con otra mujer. Pero nada que ver. Si se vuelve público. Esto sería un problema. Así que se unirían al club. A ella le parecía divertido hacer cosas de club. Así que aceptan. La presidenta sería Jiraiji-san. Y él el vicepresidente. Y llamada. Eh. Un don nadie. Pero había alguien escuchando. Abre la puerta. Y pregunta si había vuelto la actividad del club. Pero solo le gustaría unirse. Así que la aceptan. Quería saber qué hacían acá. Pero no sabía nada de ella. Podía doblar cucharas. Pero lo intenta y se dobló pero a la fuerza. O sea. Obviamente. Les muestra su colección de cosas. Una piedra que aparentemente era normal. Y le parecía raro que estuviera la mejor alumna. Y Miyamura. Pero también llamada. Eh. Le parecía un don nadie. Pobrecito. Pobrecito. Querían sacarle. Mejor dicho sacarla. Pero estaba muy entusiasmada. Pero no tenía por qué sospechar. De que podían cambiar de cuerpo. Ella trae algo. Así que. Llamada. Sacan la basura. Son miembro del club. ¿No te gustaría tenerla limpia? Hacé lo que te pidas. Sacá la basura. Caminando. Veo un aviso. Donde si se acabas menos de 80 puntos. Serás expulsado. Quería que le hagan los exámenes por él. Y ella no tenía problemas. Ya que no habían cambiado de cuerpo últimamente. Esperando el beso. Uh. Amigo. Entró ella. Ahora quería un paño. Ahora al fin. Ya no estaba. Y sería su oportunidad. Pero entra otra vez. Ahora quería trapos para el piso. Y cera. Y un balde de agua. Y más basura. Ya está. Terminé todo. Pará. No podés verme nada. Pará. Da un respiro. Y era él. Sería para. Otra mejor. Cambiar de cuerpo. Pero Miyamura. Le da una inscripción. Para distraerla. Y solamente tendría ocupada temporalmente. Porque al presidente le gusta hablar como un cotorrón. Pero ella abre la puerta. No. Son de lo peor. Y la inscripción había ido. Pero la sala estaba cerrada. Y ya le parecía extraño que nadie le interesara este club. Menos sus actividades. Y pensaba que por eso era la razón que estaban ahí. Y estaba feliz. Y se las pagarían. Pero amigo. Para. Para. Pero hicieran novios. Y si ella no sabía nada. O sea. Básicamente se había enojado. Porque pensaban que estaban utilizando el club para hacer cosas cochinas. Y todo eso. Se había salvado de los echámenes por Shiraishi. Ve un cartel. Y resulta que Yamada y Urará Shiraishi estarían juntos. Había gente que decía que Yamada y Shiraishi se besaron. Sasaki dice que él lo había protegido con su vida. Y había unos panfletos. Y decía que se besaron. No me digas que lo olvidaste. Dije que me las pagarías. Y esto culpa de ella. Quería que se arrepientan por haber jugado con sus sentimientos. Volvió a quedarse sola. Y Yamada quería que desmienta los rumores. Y no pasaría. ¿Por qué pedís? Perdón entonces. No dejaría que te vayas. Y si te vas deberás besarme. ¿Por qué debería besarlo? Yamada se le acerca. Y quería que se aleje. Y lo besa. Y había entrado a su cuerpo. Y era puesta. Podría cambiar de cuerpo con quien sea. Ahora desmintiría sus rumores. Le dice a todos que no era cierto. Pero se había extendido tanto el rumor. Porque nadie se la creía. Vean las chicas que conocían a Shiraiji. Pero vamos. Todo el mundo sabe. Pero era porque nadie creía algo que ella decía. Porque el otro día dijo que había extraterrestres en la escuela. Nadie se relacionaría con ella si sigue con ese mal hábito. Mierda. Todo al pedo. No estaba amigo. Desaparecí. Ito. O sea había desaparecido Ito. Que él. Que él había hecho todo esto. Con el cuerpo de Yamada. No imaginaban que cambiarían de cuerpo. Pero descubrió que ella tenía fama de mentir. Pero ¿por qué Shiraiji estaba sola? Y era por los ensámenes. Y les había pedido que la dejen estudiar tranquila. Pero ahora no tenía su cuerpo. Había salido por la ventana. Y estaba viéndose al espejo como un narcisista. Y también estaba diciendo frases raras. Practicándolas. Usted podía creerlo. Eran técnicas de fantasía. Las llaman para hablar. Y no le había contado a nadie sobre el cambio. Revisa para ver qué tenía. Y era un celular. Debería ver a alguien en el parque a las 17 horas. Y había visto que la estafaron por todo lo que había mostrado antes. Pero no parecía raro. Las había comprado con un objeto en mente. Resulta que le habían pegado una paliza. Discúlpenme. Pero si es ItoSan. Págame lo que me prometiste. Me niego. No quiere sus falsificaciones. Sabés con quién te metés. Vos lo pediste. Y era porque quería ser popular. En la escuela. Ahora lo agarran. Y le harían algo a su cuerpo. Que le recuerde que debe pagarle. Y así atacan a una chica en grupo. Patada de tornado. Mandado a volar. Ella la había malinterpretado. Lamentaba difundir los rumores. Pero por qué había peleado con esos delincuentes. Es que pensaba que podría pelear con su cuerpo. Pero es con el espíritu. No con el cuerpo. Ahora no la dejarían ir. Porque sabe el secreto. Ya que no tiene opción. Lo haría. Quería confirmar algo. Lo empuja. Y cambia de cuerpo. Con él. Ahora salta hacia mí. Lo hacen para investigar. Habían pasado de Shiraiya a Miyamura. Posa para ver si se ve linda. Pero no debería. Hacer esa frente a su venia. Debería escuchar al que más experiencia tiene. Tito también lo besa. Y cambiaron de cuerpo. Y cambian mucho de cuerpo. Se besan. Y esto no terminaría aparentemente. Habían pedido fondos para el club. Pero los necesitamos. Mal. Con llamadas se puede con todo. No soy tu esclavo. Así que investigaría cómo sacarle los fondos al presidente. Lleva a Miyamura porque formaba parte del consejo. Rompe la puerta para que lo escuchen. Le reclamaban porque no le daban fondos al club de eventos sobrenaturales. Pero él lo ignoraba. Y no sabía ni quién era Miyamura. Se disculpa porque era un infame. Pasaba que el presidente ignora a todos. Y solo a las mujeres las trata bien. Seguro había rechazado a Ito hablando como un loro. Yamada le haría recordar asustándolo. Y lo recordaría. Vení por algo en especial. No sé qué onda. Pero lo había ignorado. Tenía un plan. Le habían intercambiado a los cuerpos de las chicas. Ito dice que no había funcionado con ella. Pero era porque las mujeres no saben lo que un hombre realmente quiere. Se habían presentado una Shiraishi. Mostrando sus dotes para negociar por los fondos. Se preguntaba qué pasaba. Pero se da cuenta de algo. Que es Yamada. Y sabía que cambiaban de cuerpos. En realidad sospechaba. Pero recién se lo confirmaron. Porque ninguno de ellos olía como mujer. Y no podían engañar a su nariz. Pero ahora les prestaría atención. Porque no le importaba que se vean como mujeres. Solo le importaba que sean mujeres. ¿Y qué querían? Queremos fondos. Lo haría. Pero solo si resolvían algo que inquietaba al consejo estudiantil. Shiraishi era la mejor estudiante. Pero no quería ingresar a la educación muy superior. Que sería la universidad. No quería ir. Afectaría su reputación. Pero no tendrían problemas en su casa. Pero no era eso. Ya que ahí querían que vaya a la universidad. Ella no quería ir por decisión propia. Así que deberían persuadirla para que vaya. Pero ¿por qué no vas vos? Te escucharía mejor. Pero no podía por ciertos asuntos. Obviamente ella se niega. Porque ella podría hacer las cosas por sí sola. Esto quería. Y le pregunta qué pasaría con los fondos. Repasando la situación. Aparecen dos personas. Oji y Nene Odaguire. Quería que ella fuese la presidenta. Divertite usando las actividades del club usando pretextos. Competían por el puesto de presidente. Sería presidente si Shiraishi entrara a la universidad. ¿Cómo tramaste algo así? Y no fue tan así. No o sí. Quería que vaya para que ayude al consejo. Así se cumplirían los sueños de todos. Me rehúso. No quiero que me arrastren al consejo. El presidente era astuto como un zorro. Estaba a todas sus manos. Podría cerrar el club. Llamada participaría en su juego. Y Shiraishi tenía el rostro rojo. Porque quería cambiar el cuerpo con él. Estaba resfriada. Y así como terminó con fiebre y llamada. Le había engañado. Porque tenía algo que hacer. Y no volvería a su cuerpo. Y así falta clases. ¿Llegaría hasta tal extremo? ¿Por qué habría venido si se sentía mal? Y era porque podría estudiar. Si cambiaba de cuerpo con él. Toda una genia. ¿Y por qué no muestran una consideración para mí? Anda a su casa. No a la mía. Si no a la de Shiraishi. Parecía una casa normal. Y si había alguien. Él sería su novia. Y ella su compañera. Su cuarto era muy bello. Y no esperaría eso de una alumna ejemplar. No fijo en él. Agarra un libro. Su ropa. Lo saca de la casa. Y su fiebre había empeorado. Se le nublaba la vista. Se tira en la cama. Y olía a ella. Estaba en mi casa. Sin decirme. Solo necesitaba tu cuerpo por un segundo. Para darle algo al profesor. Me lo hubieras dicho. Dije que esperara solo un poco. Lo hubieras hecho con tu cuerpo. Pero es que si no. Lo hubieran descubierto. Que estaba resfriada. Pues vamos a la normalidad. Tantas ganas de estudiar tenés. Y si es así. Andar a la universidad. No era eso. Lo único que podía hacer. En la escuela. Casa. Siempre estaba sola. Quería descansar. Quería que se vaya. Y perdón por venir sin avisar. Shiraishi empieza a toser. Pero Yamada vuelve. Había un tiempo. En el que se había repetido. De entrar a la escuela. Le parecía aburrido. Pero últimamente. Pasaban cosas muy divertidas. Y sería igual la universidad. No es que le importara. Yamada intentaría entrar. A la universidad. Para que vayan juntos. Y el presidente. Se entera. Se entera que entraría. A la universidad. Shiraishi. Porque se lo contó Miyamura. Ito. Había cocinado mal en pan. Y estaba llamada. Pero Shiraishi. Había reído. Sonriendo. Muy. Lindamente. Pasa un día. Irán a una excursión. Iría después de quejarse mucho. Pero creo que es para mantener la asistencia. Se habían dividido en grupos. Y Yamada iría con ella. Habían cambiado de cuerpo. Mientras le dan chocolate. Ahora. Si se divertiría. Había cambiado últimamente. Antes. Solo estudiaba. Ni siquiera hablaba. Y también les había dicho que vayan a su grupo. Y si no. No iría. ¿Y por qué será? Pero Shiraishi. Vomita. Irían a pasear. Pero Shiraishi. Estaba mal. La pasan bien. Todo correcto. Corramos. Hablemos. Eran unos monstruos muy energéticos. Tocando la puerta. Y entra por a ver a Shiraishi. Y estaba estudiando. Ya se sentía mejor. Y yo estoy recansado. Cambiemos. Espera un poco. A que termine este ejercicio. Pero por qué demonios vino. Si solo estudiaría. Y otra vez. Le traen un postre. Estaba llena. Y ahora se irían a bañar. Iría corriendo a buscar a Shiraishi. Pero no estaba. Le toquetean los pechos. Y eran muy grandes. Querían hablar de cosas de chicas. Le alegraba que viniera. Porque siempre faltaba eventos. Y así. Él se va. ¿Estás estudiando? ¿Por qué viniste? Nunca viniste aún así. Así que supongo que tendrías algo en mente. Siempre había querido participar en una. Pero ella no sabía cómo lidiar. Con esto. Y se lo dejó a Yamada. Él estaba harto. Porque debería soportarla. Hablando de cosas de mujeres. Anda con ella. No es hora de confundirse. Estaba muerto de hambre. ¿Por qué hizo todo eso así? Una chica lo llama y era Nene Odaguire. Esa mina. No te presentes. Anda al grano. Le muestra una foto. Y era él viendo el bolso de Shiraishi. No te hagas el inocente. La vez que había dejado el cuarto. Fue por eso. Y jamás se hubiera imaginado que iría por sus cosas usando su cuerpo. ¿Qué pasaría si se difunde esto en la escuela? La verdad me hable dos kilos de nada. Ya que era un favor a Shiraishi. Y esta no hubo amigo. Y eran sus fans. Y dejaría pasar esto con una condición. Pasada mañana habría un examen. Y debería evitar que lo haga. Y eso pinta mal. Jugando las cartas lo ignoraban. Pero ¿sabés lo que quiere? Y era que lo quería perjudicar. Porque había ganado puntos cuando Shiraishi aceptó ir a la universidad. Y si no lo hiciera quizás perdería el valor del presidente. Pero su ausencia no marcaría una diferencia. Así que no habría problema si no hace el examen. ¿De verdad crees que borraría la foto una vez si haces las cosas que te pida? No va a parar de extorsionarlo. Así que mandaría a Shiraishi. Que lo había enviado a ver su ropa interior. Sentían lástima por Shiraishi. Y ahora sería la chica rara que le confió su ropa interior a Yamada. Entendí. Haré que borre las fotos. Cambiaremos de cuerpo. Por cierto Yamada. No creas que por esto podrás deshacerte del comodín. La invitó en la noche. Y esto ¿qué significaba a estas horas? Si no hacía lo que le pidió. Extendería todo. Y no vino por eso. Así que bésame. ¿Por qué tendría que besarlo? No le interesaba. Pero lo haría. Pero le advierte que no se culpe por lo que pase. Pero no habían cambiado de cuerpo. ¿Tendría algo especial? Miyamura lo besa para comprobar si podía cambiar de cuerpo. Con esto igual. Pero no podían. Parece que había perdido sus habilidades. Y pensaba que era porque estaba cansado o lo había usado mucho. Se lo contaría a Shiraishi. Preparó a Yakisoba. Y resulta que a Shiraishi no le importaba perderse el examen. Y no había notado que le sacaron una foto. Y estaba mirándola. Porque estaba mirando su ropa interior. Porque era linda. Le alegraba porque la excursión había sido divertida. Un truco de ponerse pestañas falsas era interesante. Y esto demostraba que los japoneses eran buenos con la tecnología de puntas. Aprendí muchas cosas al hablar con las chicas. Toda la noche. Y ya ahora tenía sueño. ¿En serio? ¿Toda la noche? Sería genial que el grupo vaya de excursión en el verano. Pero no le contó del poder. Shiraishi no había asistido y nada garantiza que borre la foto. Si tan solo cambiara de cuerpos. Ito estando avergonzada porque le preparó comida. Y Miyamura también le había hecho comida. Se pelean para que coman su lonchera. Pero había comprado parecillos. Pero ¿qué pasa? A decir el verdad que se enamoraron de él. Se habían enamorado de él cuando lo besaron en la excursión. Había perdido su poder de besar. Y obtuvo uno de enamorar. La verdad mucho mejor. Lo alimentan sufocándolo. ¡Paren! Los besa. Pero se quejan porque regresaron a la normalidad. Se habían dejado llegar porque sabían que podrían regresar a la normalidad. Y también les daban unos sentimientos de agotamiento. Decepción. Que podrían ser adictivos. Y esto sería un poder de primera. Ahora todas las chicas serían suyas. ¿Por qué no averiguó si besés a Shiraishi? Shiraishi se había unido por el cambio de cuerpos. Pero si no lo tiene, ¿seguiría? Habría que contárselo. Yamada quería recuperar sus poderes. Iría a ver a Odagiri. Abre la puerta y Shiraishi estaba ahí. Querían que cambie de cuerpos. Pero es mal momento. Esperaría hasta la hora del almuerzo. Pregunta dónde estaba y nadie le había visto. Unos chicos le prepararon una lonchera para hacerla feliz. Ven a Yamada y salen corriendo. Tienen una libreta de mejores clasificaciones. Mejores calificaciones, mejor dicho. Lucía sospechoso. Pero Shiraishi estaba detrás de él. Quería que cambien de cuerpo. Y si necesita algo, que le pida ayuda. ¿O acaso era que no quería cambiar de cuerpo? Esos chicos habían visto a Odagiri. Eran muy leales. Pero apenas se van. Los insultó. Había hecho esto para enseñar a dañar a Miyamura. Pero este tipo le caía mal Yamada. Porque lo había besado. Porque quería ser utilizado. Y estaba celoso. Ella piensa que se enamoró de él. Le extrañaba que no venga a verla. Resulta que ella lo había hechizado. Pero al fin se da cuenta que no le había funcionado. Estaban esperándolo. Y no lo soportaba. Y no para de pensar en Yamada. Y lo va a buscar. Yamada le cuenta a Shiraishi que perdió su poder. Ella pensaba que era una molestia. Le pide un beso. Y sabes lo que pasaría. Por eso quiero hacerlo. Ella estaría diciendo que le parecería bien enamorarse. Y no debía culparlo. Cambian de cuerpo. No debe besar a Odagiri. Los habían observado y parece que ella se enamoró de él. Y ella misma se estafó. El poder de enamorar le pertenece a Odagiri. Pero gracias al poder de él que es el de copiar. Lo consiguió. Podría copiar el poder de las personas que besabas. Te acordás con quien cambiaste de cuerpo por primera vez conmigo. Así que estuvo usando el poder de Shiraishi. Viene alguien que patea a Yamada. ¿Qué le hiciste a Nino Odagiri? ¿Y qué haces vos? Nos ponen unos recuerdos donde ellos estaban juntos. Intentaba ser amigos y amada. Pero no se llevaba bien con nadie. Pero Ryuk también no parecía tener futuro. Pero al final se juntaban. Porque los de esta escuela eran de otro mundo. Pero esto no significa que se aburrirían. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué te obsesionaste con ella? Ryuk se había alejado de él. Porque él lo comenzó esto. Él quería saber por qué Odagiri se enamoró de él. Y era porque copió su poder. Y solo debería besarla para cancelar el enamoramiento. Y amada no quería. Porque habían hecho su vida imposible hasta ahora. Lo lamentaba. Y borraría las fotos. Y hasta haría que no vaya a los exámenes. Quería que vuelva a la normalidad. No quería saber nada con él. Pero Shiraishi quería ayudarlo. Decís que no te importa si se enamora de vos. Aunque esté por siempre con un amor no correspondido. Él piensa que estaría celosa. Pero le pega un cachetazo. No era que odiaba a Odagiri. Sino que se vengaba. Finalmente aceptó. Le pregunta si la había besado. Y si lo hizo porque le gustaba como era ahora. En el pasado se habían enfrentado unos chicos que acosaban a una chica. Lo habían castigado con una suspensión. Que él inició la pelea. Había dos alumnos. Y uno era con el que pasaba el tiempo. Y la chica. Habían venido porque eran parte del club. Podría regresarla a la normalidad. Y tenía que hablar algo antes que la vuelva a la normalidad. Y Garagi lo re envidiaba. ¿Qué querés hablar? Pasé un infierno por Wipa de él. Y no para de pensar de él. Debía eso. No se concentraba en clases. Y había descuidado todo. Y había visto cómo se besaba con Shiraishi. Pero por eso quería quedarse así. Porque no sabía que su poder era capaz de hacer felices a todos. O acaso le molestaría que siga enamorada de él. Yamada lo piensa y la besa. Y no puede permitirlo. Porque jamás se enamoraría de ella. Reciben un cuaderno que decía la leyenda de las brujas. Y parece que había alumnas que tenían poderes. Los poderes eran los siguientes. El poder de cautivar. El poder de telepatía. Habría uno del segundo volumen. Pero no estaba encontrado todavía. Querían encontrarlos. Pero Yamada ya no quería meterse en problemas. Pero quién sería si no es el detector de brujas. Pero ya estaba alto de los problemas. Y por eso Shiraishi afirma que deben hacerlo. Y había cambiado su mundo. Y hasta Odagiri la cambió. Creería que las brujas quieren encontrarlo. Y ahora que se lo dijo Shiraishi. No podría negarse. Y los imitan al club. Y sentía curiosidad. Pero se niega. Y no pensarían disculparse. Por la vez que lo culpó y huyó. Porque ya habrían conseguido la vida escolar que tanto querían. Si querés la segunda parte. Solamente comentalo y la subo inmediatamente. Así que podés darle un me gusta. La pota sirve mucho. Y este video costó mucho la verdad. Y nada. Espero que te haya gustado. Eso es suficiente para mí. Muchísimas gracias. Gracias por apoyarme. Gracias por ver el video.